Hace unos meses, la selección de Argentina tuvo un partido en el mismísimo Monumental de River para darle la bienvenida a sus selecciones después de ganar la Copa del Mundo de Qatar. El partido que disputaron fue contra la selección de Panamá, en la que la selección albiceleste se llevó la victoria por 2-0. Un encuentro que estuvo lleno de fuerza, esfuerzo físico y un golazo, ni más ni menos que de la pulga. En el que parecería que fuese un partido amistoso y estaría lleno de celebraciones, fue todo lo contrario, pues los panameños no sucumbieron ante el éxtasis del campeón del mundo y se plantaron fuerte en la cancha argentina, provocando que al primer tiempo terminara 0-0. Fue hasta la segunda parte cuando el equipo albiceleste pudo concretar tras una serie de rebotes. Tiago Almada puso el primer tanto para desbordar toda esa emoción de los hinchas que estaban esperando gritar un gol con su selección. ¿Y qué mejor que en su propia tierra? Minutos después de haber mandado dos tiros libres al poste, Lionel Messi tomó el esférico al borde del área grande para en el tercer intento, ahora sí, colgar el esférico y unirse en un solo grito con todo un país que había esperado verlo como campeón durante un largo periodo de tiempo. A pesar de haber sido un partido amistoso, los hinchas festejaron en el estadio con la misma emoción de la final de la Copa del Mundo. La alegría que les brindó convertirse en campeones. Todavía meses después, lo sienten y lo respiran. Por su parte, Panamá dejó un gran sabor de boca al plantarse con todo el respeto hacia el campeón, jugando con todo y sin regalar nada. Todo en aras del fútbol y del espectáculo. Como ha sucedido en muchas ocasiones, después del encuentro, los medios de comunicación se hicieron notar. Y en esta ocasión le tocó a la prensa panameña, quienes como muchos rindieron a la selección albiceleste, al monstruo del fútbol Lionel Messi, pero en especial a la hinchada argentina, la que nunca deja de alentar. Y la que siempre en coro demuestra su pasión por los colores blanco y azul. Quédate hasta el final del video y no te pierdas las reacciones que tuvieron los periodistas panameños. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Los medios panameños, al igual que muchos en el mundo, quedaron sorprendidos por la cara que plantaron frente al actual campeón del mundo en su cancha, tal como ellos lo mencionaron. Le daban todo su respeto al seleccionado canelero, por su actitud y su fiereza que mostraron en el terreno de juego. Claro que también se rindieron ante el nivel de la selección albiceleste. Hola, Apurazao, o a River el viernes. Bien, Panamá, orgulloso de mis muchachos y toda la buena vibra, de verdad. Disculpa, pero es que tengo que decir lo que... No, 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 tienes toda la razón porque... Nadie quería el huevo, ahí está. Estamos pelados. Cuestionable, sí, se cuestionó que el equipo que estamos acostumbrados en ver en eliminatorias no asistiese a este partido en Buenos Aires. Sin embargo, lo que plantea Jorge Deli Valdés, su segundo partido desde que asume la asistencia técnica de nuestra selección nacional, es supremamente responsable. La entrega del equipo, la tabor defensiva, los pocos espacios que le otorga la selección de Argentina, que al final no tuvo muchos remates, José Guerra. Pensamos, José Guerra puede tener una cantidad de remates y va a ser el nombre que vamos a hablar. Y no fue así. El equipo de Argentina tuvo que recurrir a jugadas de tiro libre, a jugadas de balón parado, para poder convertir sus dos goles esta noche en su celebración después de ganar la Copa del Mundo. Ahí vemos a Iván Anderson que le pide a Dios Messi, la firma de la camiseta. Está aquí en foto para arriba y para abajo. Y por qué no, porque en otra ocasión ahí está entonces el saludo de Jorge Deli Valdés con Messi. Lástima, cortaron la toma, pero yo quiero ponderar el trabajo de Jorge Deli Valdés. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando? Desde enero. Desde enero. Y asumió, fue a buscar con responsabilidad el partido. Yo estoy muy orgulloso. Era un encuentro que si te llama Argentina y te va a dar el dinero que está dando, había que tomar el partido. Y bien por los chicos de la LPF, es una alegría, es un momento significativo. Y bueno, que hagan su fiesta, porque al final son los campeones del mundo, pero Panamá no deslució. Panamá no fue a pasear, no hizo turismo deportivo. Y lo que hablábamos, aquí estábamos viendo una selección de 900 casi millones de dólares, ante 2 millones entre toda la selección que asiste a Argentina. No estamos hablando de que estoy incluyendo a los jugadores que están en este momento en Penonomé. Aquí no estaba Mejía, aquí no estaba Bárcenas, aquí no estaba Quintero, aquí no está... Sí camaradas, yo en la realidad pensaba que le iban a meter más goles, ya que para Argentina es una fiesta para ellos. Pues bueno, enhorabuena, Panamá se vio bastante defensivo, pero pues jugaron con el corazón. No es broma, lo que hizo hoy Panamá no es fácil. Es un partido que en la previa se veía muy inclinado, y que al final se rompe por dos pelotas paradas, por dos balones detenidos, ni siquiera fue en jugada colectiva, que Argentina logró hacerle daño a Panamá. Entonces yo creo que hay que darle mérito al gran planteamiento defensivo que utilizó en el día de hoy Panamá, con mucho respeto, pero sin miedo. No es lo mismo jugar con miedo que con respeto. Panamá salió a jugar sin miedo, respetando al rival, pero sin miedo. Eso es importante, esa actitud con la que afrontamos el compromiso, creo que te demuestra la gran mentalidad que tiene Jorge Deni Valdés como entrenador, y en el día de hoy no hay más que darle aplausos al técnico colonense por lo que hizo, a pesar, no es que estamos celebrando una derrota, pero hay que tener en cuenta contra quién estábamos jugando. No, y con quién. O sea, hay que tomar varios factores en cuenta. Y por eso, exacto, estamos hablando a una selección argentina que en media hora había anulado a la selección de Francia, me explico, en esa final en Luceil. Y a pesar de que, obviamente, la mentalidad es diferente, esto no es una Copa del Mundo, esto es un amistoso, lo de Jorge Deni hay que realmente destacarlo, el estratega colonense que también va a liderar ese proceso, esa selección sub-20 en el próximo torneo, destacarlo, lo que ha hecho en nuestra LPF, hay que destacar del colonense y lo que hizo en este momento con solamente asumir el cargo en dos meses. La verdad es que Panamá jugó muy bien y estaban dispuestos a arruinarle la fiesta a los argentinos. Pero conocemos la alta calidad que tienen en sus líneas, por lo que sería muy difícil conseguirlo. Por otro lado, la prensa panameña pudo darse cuenta de lo que era la hinchada argentina durante un encuentro de fútbol, pero verlos celebrar dentro del Monumental el Campeonato del Mundo los ha dejado con la boca abierta. ¡Qué privilegio para cada uno de estos jugadores que están allí en Argentina, sobre todo porque están en un estadio, como usted decía, Percival, donde se vive el fútbol realmente, donde la gente no deja de cantar durante los 90 minutos, y si no antes y después! Antes y después, como bien tú lo dices, porque las puertas del estadio se iban a abrir hoy como desde las 3 de la tarde, y el partido es a las 6 de nosotros, 8 de ellos. 8 y media. Imagínense, hay gente que durmió cerca del estadio para estar ahí, para poder entrar sin ninguna dificultad, que dudo que no haya dificultad para entrar porque, hermano, son tan pasionales que de verdad es un privilegio que hayan tomado en cuenta la selección de Panamá. El que más pasión levanta, y si no es el que más pasión levanta, está en el top, me imagino top 5, es el River Boca. Esto, pero cuando hablamos de fanáticos, la vez pasada estaba leyendo las 10 mejores fanaticadas en el mundo. Y la Argentina quedaba en primera. Las inglesas deben estar allí. Y las turcas. Las turcas. Los turcos son una locura, una locura. Entonces, Argentina, la pasión con la que viven esto, de verdad que da ganas de estar sobre el césped del Monumental. ¿Qué te han parecido las reacciones? ¿Todavía crees que siempre es el campeonato del mundo? Déjanos tus comentarios, te leemos. Por ahora nosotros nos tenemos que despedir, pero sin antes de que nos regales el pulgar arriba. Recuerda que estamos conectados por el fútbol. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!